Transmitimos en vivo desde Sevilla, Selendín, hoy en el inicio de esta temporada taurina, Selendín 2018, desde la plaza de toros más grande del mundo, construida a base de madera. Sevilla, Selendín, abre sus puertas para disfrutar de cinco espectaculares tardes y recibir a aficionados de la tauromaquia de distintos lugares del Perú y del mundo que se dan cita a este coloso construido a base de madera y que reúne cada tarde a más de 10.000 espectadores con una gran cantidad de expectativa, con una gran expectativa y una gran cantidad de público también que de a pocos va abarrotando los diferentes sitios para palcos que se han construido aquí en Sevilla, Selendín. Esta temporada taurina con cierta expectativa debido al cartel de matadores justamente que se tiene y que el comité ha hecho todo lo posible con la finalidad de que cada uno de estos diestros toreros estén presentes en nuestra tierra, la tierra del sombrero de paja, toquilla y del rico chocolate que en estos días celebra su fiesta patronal en honor a la Santísima Virgen del Carmen. A cada uno de nuestros amigos que nos están viendo a través de las redes sociales nuestro saludo y reconocimiento con la finalidad de llevarles a ustedes todo este espectáculo taurino que estamos transmitiendo en vivo desde la Plaza de Toros de Sevilla, Selendín. Este año con una organización importante en relación a lo que se quiere mostrar al visitante con una mejor presentación de stands sean adecuados sitios para la venta de artesanía, por ejemplo, también se ha dispuesto de una mejor presentación de los stands para comida, para el expendio y la venta de comida, así como de bebidas alcohólicas y gaseosas también. Y bueno, de alguna forma este es parte del trabajo que ha hecho el comité taurino este año con la finalidad de darle pues otra vistosidad a nuestra fiesta brava que inicia hoy lunes 30 de julio y que va hasta el viernes 3 de agosto. Vemos a los chalanes montados sobre sus caballos, es el caballo peruano de paso haciendo una demostración también en esta oportunidad con el aplauso del público respetable quienes están en cada uno de los sitios dispuestos justamente para el inicio ya de esta temporada taurina Olé Celendín 2018. Hace su ingreso también la banda de músicos Virgen del Carmen al ritmo de una canción bastante conocida y que habla justamente sobre nuestra tierra de Celendín, sus costumbres y todo lo hermoso que es justamente nuestra tierra de Celendín. Celendín Erick León Atalaya nos pide mandarles saludos desde Lima, saludos para Erick, para Jaiker Ruiz también. Milagritos Cortegana también nos está viendo a través de Facebook, Carmencita Guerra Llamoga, Marisol Terrones, saludos para todos ustedes que nos ven a través de nuestra señal en Facebook. Este es el trabajo justamente que se hace aquí en Celendín, la tierra del cielo azul de Meden, que hoy inicia sus tardes taurinas Olé Celendín 2018. Es la banda de músicos Virgen del Carmen. Es la banda de músicos Virgen del Carmen. La banda de músicos Virgen del Carmen. Ney Horna dice buena el inicio de la feria taurina 2018. Víctor Villegas saludos desde Piura. Fernando Cabrera dice saluda para Fernando, y mi causa Chapas. Víctor dice un saludo de Portugal Nos están viendo allí en Portugal Viti, saludos desde Quito, Ecuador Oscar Gil dice bien amigo Felicitaciones por la transmisión Carmencita dice gracias por el saludo amigo Gracias a Y Carmencita por estar viéndonos a través de Facebook Live Oscar Gil dice saludos Víctor dice gracias por la transmisión vía de Facebook Edilberto Malaver dice Bien amigo, está linda la transmisión Saludos desde Lima, allá en Yaguán Saludos entonces para Edilberto Que nos está viendo Cuando vemos aquí también A guapas señoritas que están portando El cartel del Comité Taurino Sevilla-Zelendín 2018 En esta primera tarde de toros Nuestra histórica danza La guayabina de Selendín Danza reconocida Presentes Estas bellas señoritas que Engalanan esta tarde También con su belleza Y cuando vemos aquí al presidente del Comité Taurino Con los integrantes Don Bolito, Araujo, Vera Cada uno de los integrantes del Comité Sevilla-Zelendín 2018 En el inicio de esta temporada taurina En nuestro pueblo de Selendín Aquí está el público Que de a poco va llenando Nuestra plaza de Sevilla Y aquí el patrimonio cultural de Selendín Lanza la guayabina Haciendo una demostración también De esta fiesta costumbrista Que nos regalen esta oportunidad Tenemos aquí también al toro Los Indocables Víctor Villegas dice Saludos para Fiorella Roger Velázquez dice Saludos a todos los Selendinos Rogercito dice Saludos desde Lima Gracias por transmitir Aquí están nuestros hermanos De Santa Rosa Yaco dice Saludos a Laura García Desde Trujillo Víctor Manuel A este segundo Saludos desde Sevilla-Zelendín Chacán-Taurino Y se olé Campeche-México Aquí tenemos también a los Integrantes San Francisco Solano De Chuclalás Ellos presentes también en esta Oportunidad aquí en El Coso Sevilla-Zelendín 2018 Vemos aquí A un público maravilloso También que se ha dado Cita justamente Al ruedo Taurino Partícipes en nuestra fiesta Brava Oleselendín 2018 Y vemos al ingeniero Luis también Taurino Presente en esta Temporada En nuestro San Juan Autista Del Centro Colorado El Limón Cuando vemos también La presencia De un joven Grupo de Danzas San Juan De la Comunidad De Limón Distrito Del Usco Ellos también se hacen Presentes en esta Oportunidad Y es así como se inicia Esta Fiesta Taurina Oleselendín 2018 Vamos a tratar aquí de Conversar La recomendación Del profesor Jansi Que justamente Cada año Forma parte De nuestra Fiesta Taurina Estamos transmitiendo En vivo Cientos Nos están viendo A través de Facebook En el Perú Y el Mundo Profesor La expectativa Para esta temporada Hola Muy buenas tardes Un saludo Para todos Los amigos Que nos ven A través De esta Plataforma Informativa Que es el Facebook Bueno Queremos Respetar algo Mejor Pero veo Que hay Poca ausencia De lo que Corresponde Al público En sí Veremos Que Te hagan Que venir Un poco Buenas tardes Los palcos Que no se han Terminado Pero Tenemos un cartel Bonito Y ojalá Que se brinde Una buena Presentación De los De los Astados Y también De los Matadores Eso es lo que Se da Para que la Feria Vaya Mejorando También En sí ¿Compreisa El cartel Este año? Me está Gustando Está gustando Vamos a ver Como te digo Cómo se comporta El ganado Son buenos Son toreros Tenemos que entender Que no son Novilleros Si no son Toreros Contados de toros Y eso Hace la Corrida Un poco Distinta En esta Formulada ¿Qué decir A la gente Que nos está Viendo En el extranjero En Iber Las partes De Perú Y del mundo Sí A todos los amigos Que están viendo Lo que es la corrida Y no puedo venir Gracias a ustedes Que están transmitiendo El gran esfuerzo Que hacen También La gente A veces Que entiende Que está De la forma Y que lo disfruten Y que vean La gente Que le gustan Los toros Para aportar Y mejorar Lo que es Nuestra Aperia patronal Nuestra Aperia Taurina Eso es todo muchachos ¿Se ha mejorado El ganado La organización Eso de Taurina De aplaudir Por parte del comité Claro Todo Todo Cambio es importante Y es bueno Es espectacular Hay que aplaudir Pero todavía Hay mucho más Que hacer Por parte de nosotros También Como parte De la De la provincia Que somos Amantes a la taromagia No lo que yo pienso Gracias Gracias Muchos chicos Muchas gracias Bien Bien Vamos a Continuar Que está presente Esta Esta tarde Ella es una Digamos Ella es Valery Rodríguez Infante ¿No? Ella es Una Amante De la fotografía Y bueno Está presente En Celendín Valery ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal chicos? Acá en Celendín Vamos a hacer Una pequeña sesión De fotos Vengo de parte De la página Sangre, Sol y Arena Quiero mandar un saludo A todo Chiclayo Y vamos a esperar ¿De qué parte nos visitas? De Chiclayo Desde Chiclayo ¿Qué te parece El Pozo de Sevilla? Es la primera vez Que vengo Y te lo juro Que es una plaza Muy bonita Muy interesante Con propiedad De poder regresar Por su mano ¿Recomiendas a la gente Para que en los próximos años Tengan que visitarnos? Claro Recomiendo a toda la gente Más que todo Por lo novedoso que es ¿No? Y se nota Que va a ser Una buena feria Hay de todo Hay bailes Hay eventos musicales Y los recomiendo Venir a esta feria ¿Te quedarán Las cinco tardes? Claro Las cinco tardes ¿Qué te parece Celendín? Muy bonito Muy bonito Un clima cálido Ni frío Ni mucho calor Y me encanta En relación al cartel Ha contratado El comité Este año ¿Cuál es tu expectativa? Me parece muy interesante Una corrida Entre un rejoneador Que hay un rejoneador Que hay matadores Como Oliva Soto Que viene desde España El matador Sebastián Vela Que hay mucho Se puede esperar mucho De esa tarde Muy bien Gracias Valery Bien Las palabras entonces De Valery Una fotógrafa taurina Quien En esta oportunidad Ha visitado Nuestra Tierra De Celendín Para Digamos Hacer Las mejores tomas De esta fiesta taurina Celendín 2018 Cuando vemos también ya La participación De la danza La Guayabina Presente también En este inicio De la temporada taurina Celendín 2018 Se lanza La Guayabina De la comunidad De Santa Rosa Patrimonio Cultural E histórico De nuestro pueblo De Celendín La Guayabina gracias a quienes nos están viendo a quienes nos siguen en facebook nuestro saludo y nuestro reconocimiento a cada uno de ustedes a ver magalice saludos a la familia chávez en chuclalas de parte de hotman desde lima se omit dice salud desde lima como te extraño mi celendín luis francisco dice saludos a todos los visitantes parte del especialista de osteopatía dorsal saludos a don luis francisco valdivia entonces ademir flores y se olé celendín en hora buena saludos para la visión taurina de cuterbo jose hitler fernández dice hola saludos a todos nuestros amigos de celendín y distritos luis alberto dice saludos para mi niño ángel o fabricio nueve años torero muy pronto en celendín te esperamos mi estimado ángel o fabricio graciela segarra dice saludos desde tarapoto gracias por transmitir nuestras costumbres mochito campos y saludos para la familia campos briones desde lima felices fiesta mi celendín baby cristal dice olé celendín y saludos para la familia segarra fernando guevara dice saludos desde chile en chile también nos están viendo hans calada dice que salga de el fondo valeri bueno en relación a la fotógrafa que acabamos de entrevistar arte al faro y solé celendín saludos para todos mis paisanos que siempre cuiden esas hermosas tradiciones que tenemos saludos para mis tíos en la casita blanca carmencita guerra dice saludos y al fin saludos también para elber torres marín y luis fernando también nos está viendo y gloria muñoz dice saludos para melesio rojas y siomara rojas desde lima felices fiesta mi celendín saludos para pedrito fernández nicolás rubio dice un fraternal saludo en lima para melisa rubio carlos gutiérrez dice saludos desde españa la familia gutiérrez min chan elber torre dice saludos desde la bella oxapampa ricardo ramírez dice gracias por la transmisión rey de referoji saludos desde lima hice y ricardo ramírez nos dice saludos para la familia ramírez palacios a todos ellos nuestro saludo gracias por estar siguiendo nuestra transmisión en vivo cuando vemos también aquí a un grupo de jóvenes danzantes ella representa al instituto privado celendín es la soberana del flor del edén y justamente este año ganó luego de una brillante participación en el en la edición número 20 de la feria agropecuaria agroindustrial turística artesanal y folclórica vistiendo un sombrero de paja toquilla con un manojo también de la misma paja que sirve para confeccionar y bueno con atuendo netamente es el hendino es el vehículo que lo transporta y estos jóvenes que seguramente van a hacer su para su participación artística también en unos instantes bueno aprovechemos aprovechemos para conversar también con el presidente del comité taurino mientras tanto a él enviamos saludos a ver david cabanillas dice desde lima gracias por transmitir paul munchi dice saludos desde huancayo al cides abanto dice saludos desde lima para la familia abanto rey alba infante y su fraternal saludo para toda la comisión organizadora y en el barrio san cayetano para la familia safra saludos desde huacho luis segovia dice saludos desde la playa campeche méxico nos están viendo en distintas partes del mundo vamos a conversar con el presidente del comité taurino don olinto araujo en este inicio de esta temporada doctor su saludo en principio para todos los que nos están viendo a través de facebook en el perú y el mundo gracias a todos ustedes por la oportunidad para saludar a todo el mundo que en estos momentos está pendiente del inicio de la temporada taurina dos mil dieciocho en la provincia de selendín en homenaje a la santísima virgen del carmen esperamos pues ustedes amigos que están expectando el próximo año nos acompañen y vivan realmente esa gran emoción que vive selendín en este en este año celebrando pues la festividad de la santísima virgen del carmen con mucha expectativa por parte del comité haciendo todo lo posible para que la fiesta salga de lo mejor sin embargo digamos la parte arquitectónica de la plaza en sí no se ha podido culminar esto obedece a un incumplimiento por parte de los abonados bueno parte de la mente algunos abonados pues definitivamente se demoran pero creo que ya todo esto está superado y veamos se va para adelante y esperamos que todo sea esto un éxito doctor se les ha visto pues un poco quizás huérfanos no ha habido tanta participación de las demás autoridades esto probablemente porque no hay ese apoyo decidido por parte de la autoridad de ir sí efectivamente yo creo que aquí faltó el alcalde faltó la municipalidad que participe y esto sea mucho mejor sin embargo hemos hecho todo lo posible todos los esfuerzos por parte de los miembros del comité y algunas personas que nos están apoyando a quienes les agradecemos infinitamente y sé que todo saldrá bien con la bendición de la santísima virgen del carmen y bienvenidos también pues a todos los amigos a todos los visitantes que están presentes en esta temporada esta tarde quienes abre en la temporada taurina 2018 doctor esta tarde tenemos una corrida mixta abre plaza el matador español oliva soto luego está sebastián vela del peruano y finalmente tenemos en el rejoneo francisco javier rodríguez un rejoneador venezolano estas tardes taurinas va a ser netamente de orden lo que hoy estamos observando es algo que se está resaltando y que se está saludando por parte de la gente que nos está visitando ese fue el reto que tuvo el comité taurino y creo que poco a poco lo estamos logrando queremos que esta fiesta realmente se desarrolle dentro de toda la belleza dentro de todo el orden y la seguridad bien, ¿cuál sería el mensaje que hay que dejarle desde Selendín a quienes nos ven en el peru y el mundo? que vengan, que visiten Selendín estamos en la plaza de madera en la plaza taurina de madera más grande del mundo más de 10.000 espectadores en esta tarde les invitamos pues que el próximo año nos visiten muchas gracias muchas gracias las palabras entonces del doctor Olinto Araujo Vera presidente del comité taurino 2018 en este inicio de temporada cuando vemos ya la participación artística de este grupo de de jovencitos del instituto privado Selendín que están amenizando la tarde con un rico carnavalito chilico a ver sigamos con los saludos Elita Guevara dice saludos desde Lima y gracias por la transmisión Mari Cotrina dice saludos para la familia Leiva desde Trujillo Herlin Joel dice hola saludos desde Lima a los pobladores de Jorge Chave y en especial a mis padres Vilma dice saludos cordiales él era Alcándara desde Lima por transmitir esta linda corrida y un saludo a toda la familia Sánchez Coralí Sánchez Cotrina Wilmer Sánchez Cotrina Voser Antonio dice Selendín Rodolfo Ramírez un saludo para el que está viendo Rodolfo suave con tu calificativo mi hermano igual saludos para ti Héctor Tiago dice saludos desde Ayacucho Huamanga Perú Juancito Díaz saludos para Víctor Briones desde Lima saludos para Elizabeth Acosta nos está levantando la manito aquí estoy presente dice ella Miguel Ángel dice saludos de Villa de Álvarez Colima México ole ole Javier Ocampo dice Matador Fran Muñoz Calma S Gusani Yoto Reider dice gracias por la transmisión él era Alcándara eres extraordinario muy buen trabajo Ricardo Ramírez dice le responde a Rodolfo anormal descuas por las redes así acribíllelo por favor a ese indecente Muñoz dice la gana de estar en nuestra plaza Sevilla es totalmente enorme saludos a todos nuestros paisanos Jesús Chávez dice bien paisano en la felicitación de buen trabajo saludos chilicos Lucho Cáceres dice gracias por la transmisión y que Dios reparta suerte en Celendín la Sevilla peruana Cristina del Pilar Chávez dice que linda la fiesta en mi tierra querida Porfi se ve dice saludos desde Yucatán México ¿no? Ricardo Ramírez dice ole Karim Cerna Sempertegui dice James por donde está que no te encuentro Omar Cuba saludos desde Chumbivilcas Cusco Manuel Sánchez saludos desde Nueva York Ángela Pérez dice saludos para Hugo Jauregui en Lima Humberto saludos desde Ancash Huaraz Luis Segovia saludos a la familia Segovia desde Campeche México 100% Taurinos Bonita Plaza de Perú Wilmer Vargas dice saludos desde Carabahillo Lima saludos para mis padres en José Galvez el Tambo familia Wingo Vargas ahí de Cachay dice ole está bonito manda saludos para la cevichería sabor marino espaldas del Toril y la cerveza heladita bueno ya tenemos por lo menos ahí el auspicio para un sevillano mañana y toda esta semana me imagino yo Rosa María dice saludos Miguel Ángel felicidades Marquichi Mendoza dice gracias por la transmisión Bartolomé Suche dice saludos desde Puno del lago sagrado más alto del mundo Oscar dice saludos de Arequipa Cotahuasi Alca Ole saludos para Rosa María también Eduardo Díaz dice saludos para la familia Díaz Rabanal desde Piedra todos ellos presentes en esta fiesta desde el lugar en el que se encuentran evidentemente evidentemente pues están de alguna forma lejos de nuestra tierra de Selendín pero están allí muy prestos y como siempre a la expectativa de lo que ocurre en nuestro pueblo de Selendín sobre todo en esta primera tarde de Oles Selendín muchas gracias amigos y amigas que han participado en la inauguración de la Feria Taurina Selendín 2018 gracias de verdad y a nuestro respetable público bueno y aprovechando el momento vamos a conversar con un amante de la tauromaquia también colega nuestro como siempre el presente en nuestras tardes Pedrito Guamán Aliaga que tal Pedro como estas cual es la expectativa para esta temporada taurina 2018 definitivamente es una emoción que nos embarga a todos estas tardes que son sangre y arena la expectativa es que esperemos que el ganado definitivamente sea el esperado hemos visto los toros dan con su talla peso trapío pero hay que ver como esta tarde los matadores están a la altura de los astados recordándoles que esta media taurina no hay novillero sino hay matadores de toros que es un nivel entonces eso es lo que esperemos la tarde está virgen aún todavía a tu conocer va a ser hermosa las tardes se van a presentar de la mejor manera al parecer por el cartel que se ha traído pues un cartel internacional promete mucho Jesús Colombo su padre estuvo acá hace muchos años el venezolano y sobre todo Rodríguez también el regenerador esperemos que sea una tarde espectacular estamos contentos con estos dos dos hombres de la tauromaquia vamos a ver qué tal qué tal nosotros al parecer tendríamos que evaluarlo porque Rodríguez ya está presentando varias oportunidades acá estamos hablando de una corrida mixta que el rejoneo le da pues otro atractivo también a nuestra fecha rejoneo y toreros de a pie así se llama entonces vamos a ver ustedes muchachos muchas gracias que sigan con su trabajo gracias Antena 1 profesor Javán y gracias ingeniero L. Alcántara gracias el reconocido Chilico Pedrito Guamán Aliaga hablando también con nosotros en esta tarde cuando vamos ya nosotros a tomar nuestra ubicación correspondiente aquí el coso laurino más grande del mundo construido a base de madera vamos a regresar en unos minutos nada más con nuestra transmisión oficial ya desde la plaza de Sevilla